Hoy los costos de conectividad vía terrestre están en un porcentual, en algunos casos, si lo compras con anticipación, digamos, en... Es mucho más económico viajar en avión. Hay distintas situaciones. Uno si quiere viajar de hoy para mañana, es muy caro, pero también eso está dado por la falta de oferta. Sí, pero es un 50% más de lo que puede llegar a costar, digamos, un coche cama... No, no, no. Eso es uno de los reclamos que nosotros le decimos a Aeromía Argentina. Hay tarifas que son realmente irrisorias. Nosotros venimos haciendo un seguimiento desde el aeropuerto y consideramos que estamos discriminados en ese sentido porque vemos las tarifas de otras ciudades, de otros aeropuertos, también en forma comparativa y estamos desde un 50% a un 600% más caros que otros aeropuertos, o sea, que otros destinos. Entonces fue uno de los reclamos. Por ejemplo... Por ejemplo, Córdoba, Paraná, Rosario, el destino que quieras, estamos... Salvo algunas ciudades como Catamarca, La Rioja, Formosa, que tienen situaciones similares de monopolio de la compañía. Pero que Paraná estemos mucho más caros... Pero porque nosotros tenemos mejor ocupación, entonces cuando el avión está más ocupado, los precios tienden a elevarse porque los últimos asientos son los más caros. Entonces, no es una cuestión de distancias, es difícil de explicar, es difícil de entenderlo. Sí, porque 30 kilómetros de diferencia, digamos, es increíble. No, muchas veces sale más barato ir de Aeroparque a Ushuaia que de Santa Fe a Aeroparque. Ah, tremendo dato. O sea, no es una cuestión de tarifas solamente, sino una cuestión de disponibilidad de asientos en el avión y de política comercial. Por eso uno de los reclamos que nosotros realizamos junto con las entidades es también poder, de alguna manera, revisar las tarifas, las políticas de precios para poder no penalizar o perjudicar al pasajero santafesino. Que en realidad nosotros lo que necesitamos es generar una mayor y una mejor cultura de volar, que le llamamos, donde el santafesino elija como primera opción volar y que eso encuentre precios razonables, frecuencias y que encuentre, digamos, alternativas disponibles. ¿Y cuál fue la recepción que han tenido, digamos, de la empresa? Bueno, en primer lugar, como toda primera conversación, ha sido muy buena. Ellos han tomado todos nuestros reclamos, nuestras necesidades. Estamos en una situación coyuntural del país, de los gobiernos y demás que es bastante compleja. Pero a priori, bueno, consideramos que vamos a empezar a trabajar bien conjuntamente. Así que sí.